¿Quién es Michael Jackson? Perfectamente. Mis hijos, desgraciadamente, les gusta esa música. Lo escuchan. Si pueden, lo ven en videocassettes o algún otro tipo de información. Ven revistas y demás. No se los prohíbo, pero les explico cuál es la función que cumple Michael Jackson aquí en nuestro país. ¿Cuál es la función que cumple aquí, señor? Inajenante, por supuesto, porque es una cultura que no es la nuestra, definitivamente. ¿Conoce usted a Michael Jackson, señora? No, yo no lo conozco. ¿Usted, señora, conoce a Michael Jackson? No. La molestamos. A ver, ¿qué se te ofrece? ¿Conoce usted a Michael Jackson, señora? Sí, cómo no, el que sale en los anuncios ahí por televisión. ¿Qué opina usted de él, señora? Pues que, ¿cómo te explicaré? Pues a mí me gusta esa música, a pesar de que ya soy una persona mayor. ¿Cómo no? Acabo de ver esa película, Breaking Dance, y está buena. Tú sabes que viendo este video de una pregunta, que una periodista sale a la calle en México en 1984, preguntarle a la gente sobre este nuevo fenómeno, bueno, no nuevo, sobre el fenómeno de Michael Jackson, que ya está establecido ese año. Pero que comenzaba su invasión a nivel global, ¿no? Sí. Y es interesantísima las respuestas que dan las personas, y que a mí particularmente me ha puesto en un dilema ahora moral, porque nosotros somos muy críticos de la música, por ejemplo, de los fenómenos de este tiempo. Bad Bunny, son muy críticos de él. Y cuando pensamos en Michael Jackson ahora, pues, lo asociamos a una calidad extraordinaria en cuanto a la música. Pero fíjense lo que decían jóvenes de esa época en México, y jóvenes que por su forma de hablar y expresarse, se ven que tienen dos dedos de frente, ¿no? Sí, 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 sí. De lo que es calidad en cuanto a la música, de Dwayne Cruz. Sí. Nosotros, yo por ejemplo, la música de Tokicha, de Bad Bunny, la veo como una degradación del arte. Pero si las personas, entonces, tendemos a ese error de todo tiempo pasado fue mejor. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana se criticaba mucho en su momento a Johnny Ventura. Decían que era una degradación del merengue, que eso no era, no tenía calidad, que, pero hoy en día Johnny Ventura es un referente de la evolución artística del merengue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, yo creo que la calidad para mí reside en todo. Yo no creo que eso afecte en ningún ápice lo que se decía de Michael Jackson en su legado. Michael Jackson fue un tipo que irrumpió en la escena, no como un innovador, sino como un sintetizador de talentos, ¿no? Y esto que yo estoy diciendo me lo he apropiado, ¿eh? Me lo estoy apropiando del mismo Bob Fouse. Bob Fouse, que fue el director de una obra maestra del musical, del cine, que quizás tiene que ser uno de los mejores cinco musicales de la historia del cine, como All That Jazz y también de Cabaret, o de la excelentísima película biográfica sobre el comediante Lenny, Lenny, bueno, se me ha oído el nombre, Lenny Bruce, Lenny Bruce. Llema Lenny, protagonizada por Dustin Hoffman. Donde él decía que Michael Jackson era eso, un sintetizador. Y Michael Jackson, que el famoso paso del Moonwalker, pues lo plagió o digamos se lo apropió del mismo Bob Fouse, que además era un excelentísimo bailarín. Ese era su inicio y su oficio desde joven, ¿no? Bailarín. Y él, en la película, de las tantas películas que se han hecho sobre el principito, que hace del demonio, ¿no? Tiene un baile en esa escena, en la película del 75, 76, por ahí, y él hace el Moonwalker, ¿no? Y cuando tú ves esa escena, que lo pueden buscar en YouTube, usted se sorprende y dice, pero esto es Michael Jackson. El Moonwalker es el pasito para atrás. El pasito para atrás, el pasito para atrás, ¿no? Ese pasito para atrás que él inmortalizó en el video de Billie Jean. Yo creo que a eso no lo afecta. De hecho, cuando tú lees el ensayo de la era de la reproductibilidad técnica, no recuerdo el nombre completo, de Walter Benjamin, del gran filósofo marxista, te vas dando cuenta que hay una… la diferencia es que en el arte hay una política de hacer las cosas. Y cuando no existe ese compromiso con esa política de hacer las cosas, digo, es mi interpretación, no necesariamente lo que dice, pero es lo que yo entiendo. Cuando no hay una política de hacer… cuando no hay un compromiso con esa política de hacer el arte, pues estás en la etapa de la mecanización de eso que conocemos como el pop. Estás en ese agujero que es el pop. Yo lo digo porque Michael Jackson, en el caso específico, tuvo siempre un compromiso con su arte. Michael Jackson siempre iba a más. Y no solamente en lo innovador, Michael Jackson se involucraba en todos los departamentos, en las cosas que hacía y se preocupaba por tener referentes. Y sus referentes eran artísticos y eran de alto nivel. Porque yo te estoy hablando de Bob Fouse, ¿no? Oye, lo que te estoy hablando es de un gran director cinematográfico y musical y de gran conocimiento musical, pero también te hablo de una gran influencia obvia desde su niñez, desde los Jackson Five, que es James Brown. ¿Y quién es James Brown? ¿Quién es James Brown? Un hombre que revolucionó en todo el sentido la música negra popular. Entonces, yo sigo pensando que esos referentes del pop, con los que crecimos nosotros, tienen mayor ventaja, tenían mayor conocimiento musical que los de hoy. Ok, pero entonces... Los de hoy es una degradación, José Maracayo. Es una degradación, para mí, inusitada. Bien. Inusitada porque es... Quizá no estamos viendo viejos, pero es un vacío. Es una nadería total. Pero fíjate que eso mismo que estás diciendo de la música de hoy en día, es prácticamente lo mismo que muchos jóvenes decían en el 84, ahí en las calles de México, sobre la música de Michael Jackson. Y decían, bueno, es que su letra no dice nada. O sea, es una música de evasión, ¿no? Ahí... Tú tienes un punto de referencia para criticar la música de Bad Bunny, que es, por ejemplo, Michael Jackson. El ejemplo que estamos dando ahora. Es tu punto de referencia. Sí, claro. Ellos debieron haber tenido un punto de referencia para criticar la música de Michael Jackson. Estamos hablando del año 84. ¿Qué referencia podían tener esta gente del pop, que ellos pensaban que era calidad y que Michael Jackson representaba una degradación de eso? Tenemos que... ¿Pin Floyd? No sé. Puede ser Pin Floyd. Puede ser ese pop de calidad que se entronizó en los 60. Entonces, lo que quiero ver, si tenían algo de razón estos jóvenes al... Bueno, es que, claro, ellos lo rechazan totalmente a Michael Jackson. Pon tú a alguien que viene de Pin Floyd y que le presentan a Michael Jackson. Los rechazan de plano. Dicen, no, aquí hay una degradación. Tienes razón. Había una degradación de Pin Floyd. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Yo creo que no, José Maracayo. Porque, ¿qué es lo que te estoy diciendo? O sea, y tampoco creo en eso de que las letras no decían nada. No lo creo. O sea, cuando tú escuchas Billie Jean, existe una... Existe una doble implicación. El álbum thriller, en cuanto a las letras, no era su fuerte. No era su fuerte, pero tampoco es que decía nada. A ver, o sea, Billie Jean habla de un tema, de un hijo, de un hijo no deseado. No tiene, no es... Mira, yo te voy a poner en cuatro y te voy a dar para allá. No. ¿Tú entiendes? No es eso. Y si vamos al... A lo que importa de esos temas de Michael Jackson, si vamos, ¿no? Que es el ritmo. Coño, men. Vamos a quedarnos en Billie Jean. La línea de bajo de Billie Jean es de otra canción pop riquísima y buenísima, que es I Can't Go For That, de Hall & Oates. Yo te escucho hablar, yo te escucho hablar, men, y de verdad aquí... O sea, si lo llegamos a ver, ojalá lo lleguemos a ver, de aquí a 15, porque esperamos estar vivos, de aquí a 15 años, 20 años, oír un análisis de una persona hablando exactamente de eso, pero de Bad Bunny, men. De Bad Bunny, pero qué... De la calidad de Bad Bunny y desglosando todo eso, como tú estás desglosando ahora la calidad de Michael Jackson, todo eso. Entonces yo digo, coño, pero... Es que el arte... Bueno, que el arte nos pasa por encima, loco. A ti y a mí nos pasa por encima. Nosotros nos quedamos en un punto y nos apropiamos de la definición de arte y de lo que esto es arte, pero el arte aparentemente sigue su rumbo. Yo defiendo a Michael Jackson... Digo, yo defiendo a Michael Jackson porque es el caso, por el video que acabamos de ver, que es un ataque. Ahora... No, no, es un ataque. Es un ataque. Como podrían decirte que tú estás atacando a Bad Bunny, por ejemplo. Es un ataque y yo entiendo que... Yo entiendo el ataque, ¿no? Alguien que suena mucho, que suena a bater en la sopa, que estaba pegadísimo, las radiofórmulas, lo ponían todo el tiempo, y yo entiendo que lleve a un hartazgo, ¿no? Esa invasión. Pero te voy a decir algo. Vamos... Nos quedamos en el pop, ¿verdad? Sí, el pop. ¿Y Prince? Bien. Prince estaba en el top 5, por lo menos en la primera mitad de los 80. Sus álbumes estaban por lo menos en el top 5. Y bueno, era pop. Pero... Pero era... Era... Tenía un nivel de exigencia. O sea... Y las letras también... Y las letras tenían un nivel de exigencia. De repente tú y yo es una balada muy sintética, como Purple Rain, pero yo es un maldito solo de guitarra que inevitablemente te retrotrae a un Jimi Hendrix. Porque ese nivel de destreza tenía Prince. Y ni hablar que podía tocarte todos los instrumentos que lo hacía en la mayoría de sus álbumes. Y viene del pop. Y estoy hablándote de los años 80. O sea... No es lo mismo. O sea, el mundo musical de que esos tipos venían no es el mismo de ahora. O sea, lo de Bad Bunny, yo repito que es algo que es un tema de la nadería total. porque su referente, sus referentes son otros que están vacíos. ¿Cuáles son los referentes de Bad Bunny? Bad Bunny... Bad Bunny viene del trap. Y quizás hay un referente que él tiene inmediato que puede ser un Daddy Yankee. ¿Tú estás entendiendo? O sea, Daddy Yankee es nuestro Michael Jackson hoy día, José Maracayo. O sea, hay un muchachito de 20 años del barrio que piensa que el horizonte musical y que digamos, sí, la música termina con Daddy Yankee. Y puede ser que comience también con Daddy Yankee. Daddy Yankee es lo máximo. Daddy Yankee. Que ni siquiera es el mejor de su movimiento. Entonces nosotros, nuestra generación, y esto puede sonar algo soberbio, pero nuestra generación entonces vivió la mejor época de la música. Yo no sé si vivió la mejor época de la música, porque tú y yo, donde uno echa ya, realmente empieza a hacer memoria y a ser testigo del tiempo, es en los años 90. Sí, no. Por nuestra edad. Pero, pero yo, yo creo que uno ha sido beneficiado, uno ha sido privilegiado, en mi caso. Te hablo de nuestra generación, no porque estuvimos en vivo, disfrutando la música de los 60 y los 70, sino porque, precisamente vivimos los 90 y los 90 fue una época de reorganización y de, hey, vamos a volver atrás, vamos a volver a la referencia. Sí, Se dice que los 90 fueron los nuevos 60. O quizás los tempranos 70, de algún modo. Sí, sí, entonces uno tuvo la oportunidad de, en los 90, descubrir las bandas de los 60, descubrir las bandas de los 70. Claro. Ya no, esta generación, no, esta generación. Llega a los 2000, pero ya en los 2000 que había. Y ni siquiera a los 2000, o sea, si es 2000, es 2005 para adelante, yo te estoy hablando, o sea, lo más lejos que llegan los jóvenes hoy, a un Dari Yankee, a un Wisin y Yandel, que con todo respeto, con todo respeto, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que tu, que tu máxima expresión musical sea un ritmo, un ritmo tan incoloro. Porque al final del día, ¿qué es el, el reggaetón? Ya lo hemos dicho, es una, es una manifestación que comienza en Jamaica, que es el dancehall, y es el mero ritmo. Y tenía un alto contenido sexual, desde Yellow Man para allá. Que viene de la música... Jamaiquina. Jamaiquina. De los años 80, de principios de los 80. Bob Marley. No, Bob Marley era reggae, pero el dancehall, el dancehall, una degradación de ese reggae. Del reggae. Para que, para que lo tengamos claro, ¿no? Bueno, ahí es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo, o sea, de Bob Marley a, 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 no, de Bob Marley, al mismo, al mismo Yellow Man, para, para quedarnos en Jamaica. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, es un, es, es una mera alusión sexual, y después Super Cat, y después vemos como esos mismos estándares del dancehall, lo, lo, lo hacen, lo copian los panameños, y lo, y lo que hacen es traducirlo, prácticamente, que si Nando Boom, que si el general, y toda esa vaina. o sea, lo, lo que quiero decir, es que, lamentablemente, se trata de referente, y yo creo que nosotros tenemos un referente musical, y como tú bien dices, uno pudo auscultar, setenta, sesentas, y a veces hasta más para atrás, men, porque, te voy a decir una cosa, yo chiquito veía, yo veía cosas, por lo menos, aunque sea lo básico del rock and roll, uno veía algo de, de Bill Halley, Los Cometas, después tú veías a, a, a el intérprete este, a Chuck Berry, el mismo Elvis, el mismo Elvis, Elvis un talentazo, y un genio, o sea, lo que te digo, nuestra generación tuvo, el acceso a esas cosas, tuvimos acceso, y ya, ya bien sea por, coño, pero, vámonos, vámonos a lo latino, ¿no? ¿Qué oyen los tigres en el barrio? Yo bien, yo siempre, yo soy arrayano, en el sentido de que, yo vivía en una burbuja extrañísima, porque estaba en una clase que no, a la que no pertenecía, que era una clase media alta, en un sector que es arroyo hondo, pero detrás de mi casa, había un hoyo, y el barrio más abyecto que te puedas imaginar, y yo iba ahí dentro, y los tigres, 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 tú lo veías escuchando a Bob Marley, y a los tigres, 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 tú lo veías escuchando sonido bestial, a los tigres, 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 tú lo veías escuchando a Idy Palmieri, eso es importante, ¿tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿qué escuchan los tigres, tigres hoy en día? Los tigres, tigres hoy en día, oyen todas esas mierderías básicas, el alfa, coño, ni siquiera los tigres, tigres, entonces, esto no es una añoranza, coño, eso tigres, tigres, no es una añoranza, es una realidad, lo que uno está diciendo, escuchando la música de Bob Marley, loco, o sea, Bob Marley, las letras de Bob Marley, la política de Bob Marley, la política de Bob Marley, y tú dices, bueno, yo no entiendo lo que él me está diciendo, pero tú inevitablemente, si te gusta, lo vas a buscar, en algún momento tú vas a buscar, qué significa eso, y vas a buscar el significado de esa letra, tú vas a entender que War, por ejemplo, es un discurso de Heil Selassie, de el rey ese, emperador etíope, ¿no? del cual era devoto, Bob Marley, que son judíos, los padres que son judíos negros, que los israelíes no quieren saber de eso, porque son negros, pero tienen raíces judías, ¿no? Y alaban a su león de judea, entonces, es un discurso que habla a favor de la África, es un alegato a favor de la África, y tú vas a ver que cuando escucha a Bob Marley, tiene siempre una carga política, una carga religiosa, de algún modo de preservar cierta decencia, sí, ese hombre que fumaba hierba todo el día, pero no la fumaba para, no solamente para colocarse, no, no, él lo fumaba como una, como un modo, algo religioso, ¿no? Entonces, No, y la salsa brava, que escuchaban los tigres, la salsa brava, la que escuchaban los tigres, o sea, esas eran progresiones, era nuestro blues, era nuestro rock, y nuestro rock duro, y nuestro rock progresivo, o sea, escuchar un Eddie Palmieri, por ejemplo, es una experiencia de jazz, es una experiencia de rock progresivo, es una experiencia de sinfonía, inclusive, porque tiene esas estructuras, entonces, y eso pasa todas las épocas, José Maracayo, por eso yo te digo, Michael Jackson, por eso yo digo que tenía calidad, porque aún siendo pop, tenía muchos, en su constitución, tenía mucha calidad, pero ojo, el pop siempre absorbe, en todas las épocas, o tú crees, que fue mayoritario, en los 60, el Giant Steps, de John Coltrane, o el Love Supreme, del mismo, a Love Supreme, ganó con el paso del tiempo, claro, o sea, no fue mayoritario, en los Estados Unidos, no es que estaba en las listas, de los tres más vendidos, no, 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 estuvo dominado, dominado siempre por eso, yo creo que, la responsabilidad, que debe tener alguien, que busque la calidad, cuando vaya avanzando, en ella, va a descubrir, que se va a alejar, de lo popular, ¿por qué? porque lo popular, no, quiere nada, con la complejidad, a nivel de la constitución, de notas, la complejidad armónica, lo engañoso, que puede ser un ritmo, por ejemplo, de Fela Kuti, en África, vamos, la revolución del ritmo, oye, ¿cómo que se llama? Afrobeat, afrogolpe, género, ritmo, 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 pero detrás de ese ritmo, había unas capas, de armonía, y unas repeticiones, y temas que duraban, 23 minutos, y también, por encima, de esas capas, de armónica, y de repetición, que da la percusión, también, bueno, pues te habrá, un tipo de revolución, y de emancipación, en inglés, pero también, todavía más revolucionario, en su lengua nativa, imagínate tú, ¿eh? pero, ese es el pop, ese es el pop, en el que, en el que uno, se ha desarrollado, y uno ha crecido, ya no hay cerebro, ya no hay cerebro, lamentablemente, ya no hay cerebro, acto, para disfrutar, y descodificar, toda esa música, no hay, no hay cerebro, y no va a haber, y mucho menos disponibilidad, y lo duro es, Maracayo, que se está haciendo calidad, o sea, hay bandas, que hacen calidad, si usted va al rock, pues va a escuchar a Taemin Pala, va a escuchar a muchísimas bandas, y si va a los raperos, ¡uy! ¡uy! Sí. Los raperos de muchísima calidad, en los Estados Unidos, muchísimo, para quedarnos, en el, en el, en la tierra del, del pop, que es Estados Unidos, ¿no? Que es la tierra, por ideal, por antonomasia, hay muchísimos raperos, buenísimos, o sea, que, pero hay que buscarlos, pero hay que buscarlos, hay que hacer una cruzada, en busca de la música, ay, 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 es un programita, que yo conozco, señores, pues nada, yo, gracias por aclarar mis dudas, ya no tengo ningún dilema moral, la música de God Money, de Bad Bunny, no sirve, la de Toquiches tampoco, es una degradación del arte. Eso se jodió, eso se jodió.